Yo también le comento que el día de hoy se llevó a cabo el primer debate entre los taxistas de la Ciudad de México y las empresas de aplicaciones, Uber y Cabify, como ya lo escuchamos desde la redacción con Ricardo Salas. Esta primera sesión sirvió para plantear las bases de lo que se platicará en las siguientes tres mesas de debate que vendrán en los siguientes dos días. Ellas se tratarán de competencia justa e innovación centrada en las compañías privadas en la mesa 1. En la mesa 2 tratará de tecnología inclusiva centrada en los taxistas y la mesa 3 en retribución cívica que se centrará en la perspectiva que tienen los ciudadanos. En el debate organizado por el Laboratorio de la Ciudad se dividió en dos puntos de vista. En el de las empresas de transporte por medio de aplicaciones, representadas por Ana Paula Blanco, encargada de la comunicación de Uber en México y Latinoamérica, y Ricardo Beder, CEO de Cabify en México, que expresaron que sí estarían dispuestos a aceptar una regulación siempre y cuando esté pensada para los usuarios. Por el lado de los representantes de los taxistas, el otro punto de vista que se manejó, se enfocaron en discutir y señalar que los servicios son ilegales tanto de Uber como de Cabify. Rubén Alcántara, líder de los radiotaxis, sitios y bases del Distrito Federal, subrayó que se debe de enfocar, antes de pensar en una regulación, en corregir la ilegalidad de ambas compañías. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!